Que lo que es mami chula Como tu te llama Colonia A mi me dicen Goya Llegale al flow Pila de Volkswagen por tu Toyota Donde estan los tigres Donde esta la mami chula Bienvenido a Rapa Party Toodito bienvenido al Rapa Party Ey, bienvenido a Rapa Party Tomomo con Rasta Party Quiero que todos se metan una mali Muchos raperos tanquillao porque su cuero yo le he dao Yo si de verdad quedo en calpeta Con jumbina, con morfina Y apirina, pura adrenalina Pregúntale por goya a la vecina Yo le rompo esa chapa Yo la pongo en una No duden que tú doy una cochina Le gusta que le escupan, que se ven y que le rompan la vagina Aquí nunca hacemos mochila Paquete, sin fuerza me busco mi billete Bienvenido al Rapa Party Todito bienvenido al Rapa Party Bienvenido al Rapa Party Todito bienvenido al Rapa Party Bienvenido al Rapa Party Todito bienvenido al Rapa Party Bienvenido al Rapa Party Todito bienvenido al Rapa Party Primeramente quiero pedirle disculpas a la mami chula por la esperada La misma que se vienen con mi llegada Go ya Bienvenido al Rapa Party Todito bienvenido al Rapa Party Bienvenido al Rapa Party Todito bienvenido al Rapa Party Bienvenido al Rapa Party Todito bienvenido al Rapa Party Bienvenido al Rapa Party Todito bienvenido al Rapa Party Once again, Yes Naya, T-A-L-I, Lincoln, Taika, Gah, The Reason. Esto es normalito, normalito. Ey, un saludo a los DJs que siguen fieles y a los que se miraron. Que me mames los dos granos. Go. Yo. Woo.